Con la instalación del puesto de mando unificado bajo las directrices del presidente Iván Duque, la administración municipal liderada por el alcalde Melio Castro González ultimó detalles para lo que será el plan de vacunación frente al COVID-19 en Valledupar, donde se ha avanzado en la microplaneación y adecuación de los puntos fijos habilitados para dicho proceso. Nosotros tenemos toda la disposición y nos hemos preparado, por eso estamos trabajando articulado con el Eduardo Arredondo y la Secretaría de Salud. De esta manera es la vacuna de vida, la vacuna de esperanza. Ya vamos a cerrar esa pesadilla de la pandemia y por eso hoy le queremos brindarle a Valledupar un parte de tranquilidad, que estamos trabajando con el gobierno nacional y que estamos trabajando de manera articulada para que por favor desde ya la gente pueda tener, pueda vincularse a esta jornada de vacunación y tenga esta tranquilidad de que todo va a salir bien. En Valledupar se espera que el primer lote de vacunas llegue este 19 de febrero, de acuerdo al expresado por el Ministerio de Salud, para iniciar con la aplicación del biológico al talento humano de línea de frente a las instituciones de salud. Tenemos 1.050 vacunas, tenemos la identificación del personal, tenemos los cuartos fríos, tenemos el personal de apoyo, tenemos toda la logística organizada, estamos listos para vacunar a Valledupar y de esta manera nosotros vamos a seguir los lineamientos del gobierno nacional para que la comunidad esté tranquila en ese sentido. Pues la vacuna tenemos planeada que va a llegar el día viernes, estaremos haciendo ese acompañamiento en el aeropuerto con el gobierno departamental y de esta manera posteriormente estaremos llevándolo a los cuartos fríos. Es el momento de poder vincular a toda la población y decirle que esta es una vacunación histórica con todos los protocolos exigidos por el Ministerio, por eso queremos darle esta tranquilidad y estamos sumamente preparados con los lineamientos del gobierno nacional. En esta oportunidad estaremos vacunando a todo el personal de la salud, posteriormente al adulto mayor que son mayores de 80 años, pero la idea aquí es darle tranquilidad a toda la ciudadanía para que, por favor, por ti, por tu familia, vacúnate, que esta será la salida de esta horrible noche de la pandemia. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.